Presente aquí la compañía Claudia Belén Mena Cáceres, así me llamo Tengo 25 años, nací en Santiago de Chile Y mi referente principal en la música ha sido mi papá Gracias a él yo me crié con instrumentos musicales Aprendí a tocar guitarra, estudié piano Y descubrí el canto en el folclor Y me enamoré He recorrido distintos países Llevando nuestra música tradicional Y es por eso que estoy acá en Bogotá He tenido grandes maestros del folclor La más grande de todas, Margot Loyola Ahí tuve la suerte de conocerla a sus 92 años Y aprendí gran parte del repertorio que hago ahora De folclor chileno En el año 2008 cuando terminaba de estudiar piano Conocí la cueca Nuestra danza nacional Gracias a unos compañeros de guitarra Ellos llegaron cantando unas cuecas que yo no conocía Y que me llamaron mucho la atención Y ahí comenzó mi camino del folclor Primero con cuecas Y luego conocí a la maestra Margot Loyola Premio Nacional de Artes A sus 92 años Y ella me entregó un repertorio ya de tonadas De valses, de polcas, de resbalosas Y de cuecas también Así que se me abrió un abanico de conocimientos Que hasta el momento no tenía Se fue Gracias a Margot Loyola Tuve la suerte de viajar por distintos lugares de Chile Y conocer a las cantoras Que hoy en día Están Siguen cumpliendo su función Su rol social La cantora campesina Era cantora Pero era mamá Era curandera Trabajaba en el campo Entonces ella cumplía un labor social muy importante Dentro de su comunidad Cuando alguien fallecía Era la cantora la primera En la que se iba a buscar Para ir a cantar Al velorio Cuando se hacían las cosechas Las trillas Era la cantora la que la iban a buscar Para que fuera a animar la fiesta Alentar a los trabajadores Y se le pagaba No siempre con dinero Sino con algún tipo de trueque Con parte de su cosecha También la cantora fue muy Como eran tiempos antiguos El tema del machismo era muy fuerte Muchas cantoras Dejaron de cantar Cuando se casaron Porque simplemente al marido No le gustaba ya que cantara Entonces la cantora sufría La cantora tenía que alegrar La gente Era una persona muy sensible Muy querida Y también muy cotizada Por distintos Distintos hombres Señora si se ofendió Mi pecho porque te adora Mi mamá me lo decía Me lo volví a decir Mi mamá me lo decía Me lo volví a decir Otra cosa que pasaba Particularmente Cuando las hijas de las cantoras Querían aprender a tocar Y las mamás no querían enseñarles Entonces las niñas Cuando la mamá no estaba pendiente Iban a agarrar la guitarra Y de lo que escuchaban De lo que veían Se ponían a imitar Y así para Super para callados Como decimos nosotros Para adentro No había posibilidad De que ellas demostraran Su interés por la música Sino que la mamá No quería que tuviera La misma realidad que ella Y le escondían la guitarra Y no le enseñaban No le cantaban Sino que ellas buscaban Cuando la mamá Se ponía a cantar por ahí Ellas escondían Miraban Y trataban de aprender Y así muchas cantoras Aprendieron a tocar así Y hasta con tu ñato No queremos No queremos No queremos No queremos En Chile hoy en día hay un movimiento muy interesante, muy grande con respecto al folclor y sobre la cueca mayormente. Hay muchos jóvenes que están interesados en cantar, en tocar, en bailar, cuecas. Y es muy bonito porque uno se siente como, no sé, yo me siento muy feliz de que eso suceda ya que se había perdido por un tiempo el tema de hacer folclor gracias al golpe de Estado. Se perdió durante varios años la bohemia, la música se prohibió. Entonces hubo mucho tiempo que la gente no se identificaba con el folclor. Hasta ahora que los jóvenes ya han empezado a componer sus cuecas, han empezado a darle vida, a identificarse con este mundo. Y hay distintos lugares que funcionan todas las semanas, se están abriendo siempre nuevos espacios. La gente mayor disfruta mucho y los jóvenes también, así que es algo que ya va traspasando generaciones. Hay mucha actividad folclórica hoy en día en Santiago, así que estamos muy contentos de eso. La música nos define un paisaje, una época, una cultura, un movimiento social. Y también está presente en las actividades humanas. Es muy importante que mantengamos esa raíz, que mantengamos la tradición que nos han heredado nuestros antepasados. Siempre es bueno, está en constante movimiento y eso es lo bonito, lo que lo hace trascender también. Pero es importante no perder esa raíz, no olvidarnos que venimos de unas culturas ancestrales muy ricas, muy sabias. Y que tenemos que mantener para no olvidarnos lo que fuimos en algún momento y para también saber para dónde vamos con claridad. Cuando deja de llover sigue quiendo una gotera, me muero por tu querer y ni me miras ni siquiera. Cuando deja de llover sigue quiendo una gotera, me muero por tu querer y ni me miras ni siquiera. Cuentar con la resbalosa, por bochón me resbalé. Cuentar con la resbalosa, por bochón me resbalé. ¿Cómo te reirías si me resbalara otra vez? ¿Cómo te reirías si me resbalara otra vez? El vino lo del sarmiento, las brevalas da la higuera. Si es de atrás tu pensamiento, ¿cómo querís que te quiera? El vino lo del sarmiento. El vino lo del sarmiento, las brevalas da la higuera.